Un gusto saludarte Roberto, a vos, a los muchachos ahí de la mesa y lógicamente a los oyentes. Un placer grandote, vos sabés que los independientes siempre estamos identificados con ese rojo que nos hace sufrir, esperemos con la iniciación de este campeonato que renovar las esperanzas y que podamos disfrutar un poco, ¿no? Mira, durante el año que pasó, que yo trato de no nombrarlo, de hecho yo, la gente que me conoce lo sabe, la que escucha el programa lo mismo, yo no fui en ninguno de los 42 partidos del campeonato, fui a la cancha, porque intenté borrar ese año de mi vida que fue tan nefasto en la parte futbolística, no llamé por teléfono ni a PP, ni al Chivo, ni al Negro Galván, no los llamé, los considero amigos y no me daba para llamarlos y sufrir con ellos o exponerlos a que me cuenten su sufrimiento, porque generalmente hablamos y hablamos siempre de la gloria, de lo bueno, de lo que dejó su paso por Independiente, de anécdotas tan lindas, entonces no quise llamarte, ni a vos, ni al Chivo, ni al Negro Galván, que para mí son próceres. Pero bueno, hoy decidí llamarte porque ya arranca un nuevo campeonato, una nueva historia, con otra perspectiva, con otra comisión directiva, con otro técnico, con algunos jugadores nuevos, yo te dije, bueno, es el momento de hablar un rato con esos viejos amigos históricos que uno tiene, y en este caso, PP es uno de los más amigos que tengo. PP, arranca un campeonato nuevo. Después de sufrir, ¿cuánto? ¿Cuánto se sufrió? ¿Mucho? Mucho. Yo pienso que en los años que tengo de institución, que son muchos, son muchos, y de vida también que son muchos, como sufrí estos dos, tres últimos años, los tres últimos años, sí, fueron tremendos, fueron tremendos, había momentos, viste, de mucha incertidumbre, mucha amargura, y bueno, pero siempre estábamos con la esperanza de poder salir con esa lucecita que teníamos en el horizonte hasta que se fue apagando, apagando, y este año de la esperal B también empezamos mal, nos recuperamos, volvimos a estar mal, nos recuperamos y subimos hasta el final. Bueno, pero estamos siempre ahí con la guardia levantada y esperando en este nuevo inicio que tener muchas esperanzas, muchas ilusiones, prácticamente tenemos comisión nueva, gente que tiene conocimiento y son gente que son capaces de poder sacar y revertir la situación de la institución, en lo administrativo, la gente futbolística parece que quiere hacer las cosas bien, así que estamos esperanzados de, bueno, empezar una nueva etapa, una nueva era, con mucho optimismo, y lógicamente como siempre, en su tacta y siempre con el rojo por delante. Si tuvieras que volver el tiempo atrás, pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué cambiarías de esta comisión que salió para no llegar a donde se llegó tan al fondo y tan a, digamos, a lo último de lo último de la historia de Independiente? O sea, un descenso y jugar en el ascenso. ¿Qué cambiarías para que no pase eso? Mirá, vos sabés que todas las historias tienen, a veces están escritas, y yo arrancaría las páginas de él cuando empezó hasta que terminó esta comisión directiva, porque pienso que hizo tan mal las cosas que si lo querés hacer, no lo podés hacer. No sé por qué, porque yo pienso que esta quinta, también, no lo hizo, por un pensamiento, pero era muy pensamiento y las decisiones que tomaron fueron siempre equivocadas. No escucharon a nadie, no hicieron caso, bueno, ahí tenemos los resultados. Por eso estamos diciendo de que tenemos la ilusión nuevamente intacta y esperando de que Independiente vuelva a estar en los puestos que corresponde, estar siempre dentro de los mejores equipos que están acá en la Argentina y siempre tener un papel preponderante en lo internacional. Pepe, ¿qué función estás cumpliendo hoy en el Independiente actual? Como siempre, estoy con los arqueros de novena división, hasta cuarta división, estamos juntos con el pasado. Estamos trabajando desde las ocho de la mañana para adelante, van surgiendo los chicos, van mejorando, te crean nuevas ilusiones, muchas perspectivas, pero el Independiente de antes no es el de ahora. O sea, la captación que tenía Independiente antes no es la misma. No es la misma porque Independiente como nosotros estábamos medio descreídos, la gente de afuera también está descreída independiente y no vienen los valores a probarse. Ajá. Hay que reconquistar todo eso nuevamente. Y bueno, hay que empezar de cero, nuevamente, y básicamente acelerar bien la vista y trabajar bueno, como lo hicimos siempre. Pepe, vos que sos el presidente de la fábrica, como dice siempre Roberto, vos sos el dueño de la fábrica, el presidente, el gerente de la fábrica de arqueros. Se ha generado una polémica, abrimos el programa. Espera, espera, que hubo un problemita, a ver, a ver si lo podemos, a ver si lo podemos reconquistar nuevamente. Fíjate si podés, si no me llamás, que es un teléfono de nueva generación para vos, ¿no? Sí, anotá, uno, seis, a ver, ahora sí lo va a enganchar otra vez. A ver, a ver, Pepe, ahora. Sí, ahora te escucho bien, ¿eh? Ahora me escuchás bien, no, te decía que me hablabas del tema de la captación. De la captación de arqueros que no están viviendo independiente a probarse. ¿Pepe? Tanto que tengo, para que me mande arqueros. Bueno, tenemos, tenemos lógicamente algunas promesas que son muy importantes, pero nos gustaría estar más fuertes todavía. Así que estamos recolectando y estamos llamando a la gente amiga de todos los pueblos, de las provincias, para que nos manden los arqueros que vean que tengan posibilidades para el Día del Futuro Independiente. Pepe, vos que sos el presidente de la fábrica, el dueño de la fábrica, el gerente de la fábrica, el inventor de la fábrica de arqueros. Con Roberto hoy generamos acá una pequeña polémica, ¿no? Que no llega a ser discusión porque pensamos lo mismo. Sobre el tema de los arqueros que Independiente dejó ir y ahora tuvo que salir a comprar un arquero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Vos hubieras aguantado a alguno de los arqueros que tenía Independiente para ser segundo de ruta? ¿Ruso? ¿Está bien darle aire a los que estaban, darle rodaje por otro lado y traer una sangre nueva? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que lo que hicieron está acertado. Está acertado, pero desgraciadamente porque el proyecto no fue bueno. Nosotros tenemos un chico ahí en el club que está de segundo de ruso, o de Afonso. Sí. Sí. A ver, ¿lo estamos perdiendo? Otra vez se cortó. Qué mal está la comunicación con el... Está en Villaliza, a larga distancia. Claro. Estamos medio complicaditos. Pero bueno, vamos a intentar una vez más. Si no, decirle por favor que se corra del lugar, que salga de la ventana, se ponga en otra pieza, que haga algo porque se está perdiendo la señal, decirle. Bueno, nos tienes que explicar por qué está bien. ¿Sí? Sí, seguramente algún argumento, algún concepto. Claro, vos explícate que decía, está bien porque se hicieron las cosas mal. ¿Entendés? Tal vez él va a pensar o nos va a explicar tal vez que se desgastaron. El número dice. Sí, es muy duro. Uno, seis, es una vergüenza. Este es nuestro operador. Mira, tanto le agradezco a la gente de Dala B, ¿sí? Uno, seis, siete, siete, ocho, enter. Te decía, la gente de Dala B, ¿sí? Dala B puntual. Yo te decía que estaba conversando. Nosotros tenemos a D'Afoncio, que está de segundo de ruso. Sí. Es un chico que tiene muchas condiciones y había muchas esperanzas de tener también un muy buen arquero. Pero hace casi un año y medio que no juega un solo partido. Eso es lo inexplicable que... que a veces hay cosas que ocurren que vos no las podés entender. Porque el jugador cuanto más juega, cuando mejor está. Claro. Y bueno, y lógicamente, como no sabés cómo se encuentra, hoy tenés que salir a buscar, por tener la desgracia, de... que el ruso que no fala, que no ocurra. Pero se debe latimar cualquier cosa y no sabés cómo puede responder este chico. Ajá. Y vos no hubieras dejado, por ejemplo, a Fabi Asman, no lo hubieras dejado, no hubieras dejado a Hilario, no hubieras dejado a ninguno de los que estaba. Mirá, no, no, no. Yo... Yo... Me hubiera quedado con alguno. Porque son gente que siente de independiente, como Gabarini, como Fabián, y lo quiere muchísimo al club. Y bueno, lógicamente, desprenderse de uno para traer a otro que no conocemos, y como puede responder, yo pienso que no es acertado. Bueno, ¿el chico si está Pepe Santoro o...? ¿Te gusta Germán Montoya, Pepe? Es un arquero que tiene experiencia, tiene sus años, tiene mucho rodaje. Este... Yo pienso que en cierto momento sí hay que responder. Pero yo tengo, como te dije anteriormente, muchas esperanzas en el pibe de Afonso y el otro pibe que hizo contrato ahora, que es el... Mire. Bien. ¿Te gusta la llegada de Yepes? Sí, es que es un muchacho. Puede tener... Buena actualidad, estuvo en el Mundial. Este... Un tanto que si bien tiene muchos años, 38 años, pienso que está en el final de su carrera, pero puede aportar. Puede aportar como experiencia y lo buen jugador que es. Bueno, Pepe, nada, agradecerte un ratito de charlar con nosotros. Lo que queríamos saber, lo dijiste, el tema de Germán Montoya, el tema de los arqueros, el tema de cómo estás trabajando y el tema que para vos había que arrancar de la historia de Independiente las tres páginas de los últimos tres años porque, este... Para hacer las cosas bien, habría que erradicar a la anterior comisión directiva. Eso no hace más que confirmar que no estuviste muy de acuerdo y que no tenías mucho feeling con Cantero y la comisión directiva. Bueno, no hace falta que lo aclares, pero ya quedó más que aclarado, amigo. Y no sos el único. Quiero mandarte un abrazo enorme a vos, a tu mujer, a la familia y decirte gracias una vez más en este día 4 de agosto, cumpleaños de Independiente, que hayas charlado por aquí. Que hayas pasado por los micrófonos de la visera, quien para mí y para los que estamos aquí está entre los cinco mejores y más importantes jugadores de la historia de Independiente. Pepe, gracias por todo. Un abrazo a la noche, Luis, y como siempre, a tus órdenes e igualmente un saludo muy cordial para todos los orientes. Chau, Pepe, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau, gracias. Chau, chau. Chau, chau.